¿Qué pasa con la vacuna? ¿Qué pasa con la vacuna? En 1.400 casos más, pensando que en el agua se concentra los dos tercios de la población bonaerense. Es decir, la incidencia que ponimos anterior es mucho mayor en el interior provincial. Y lo vemos y lo ratificamos a este aumento con este gráfico que nos está marcando como en la segunda ola que venimos viendo. En el año 2019 tuvimos dos semanas de descenso, 18%, 8% y luego comenzó a aumentar nuevamente. 3,5% y la semana que pasó, 30% de aumento. Es decir, volvimos a valores de aumento similares a los que teníamos hace 4 o 5 semanas atrás antes de que empezara ese proceso de descenso. Es decir, podemos decir que cuando se tomaron las primeras medidas de restricción hace unas 5 semanas, en la primera semana se cumplieron bastante bien y tuvo un impacto. En la segunda semana se empezó a relajar, el impacto disminuyó, pero aún seguía habiendo una disminución de casos. En la tercera semana ya se veía prácticamente un movimiento similar a las medidas que se habían tomado en ese momento y comenzó a subir. Y luego es el impacto fuerte que estamos viviendo ahora y veremos, como decíamos recién, qué pasa la semana próxima cuando empecemos a ver el impacto de las medidas de restricción más fuertes. Viajes grupales de todo tipo de especies, actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas. Repito, esto es en todos los lugares independientemente de la fase. Trabajar con un aforo máximo en superficies cerradas del 50% para todas las actividades. Como máximo pueden estar al 50%, después hay restricciones adicionales de acuerdo a la fase, ¿no? Que después voy a comentar. Bueno, fomento de teletrabajo en ambitos públicos y privados, clases presenciales y actividades educativas no escolares permitidas, transporte público solo para esenciales y comunidad educativa. Y de acuerdo ahora a la fase en que se encuentre cada uno de los distritos, ahora después me voy a referir o lo puedo adelantar ahora, nosotros a partir del día lunes vamos a tener un solo distrito en fase 4, obviamente ningún distrito en fase 5 como veníamos operando, es el distrito de San Cayetano, que es el que de acuerdo a la normativa nacional y de acuerdo a la razón de casos y la incidencia de casos puede estar en fase 4, 13 distritos en fase 3 y 121 distritos en fase 2. Es decir, un distrito en fase 4, 13 distritos en fase 3 y 121 distritos, es decir, la grandísima mayoría de nuestra provincia, en fase 2. A los que ya venían en fase 2 hasta la tanta pasada, la requerción pasada, se suman 55 distritos nuevos que pasan a fase 2, de acuerdo, repito, a los indicadores objetivos que establece la normativa nacional que ha sido adoptada por la provincia de Buenos Aires. ¡Gracias!